El libro de los jueces 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 ¿Qué de bueno de hacer para obtener vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Jesús le dijo Tan solo uno es el bueno ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos ¿Cuáles? Le dice él Jesús responde No matarás No cometerás adulterio No robarás No levantarás falso testimonio Honra a tu padre y madre Y ama a tu prójimo como a ti mismo Todo eso he observado Dícele el joven ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda, ve lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás un tesoro en los cielos Luego ven y sígueme Al oír esto El joven se marchó entristecido Porque tenía muchos bienes ¡Gracias!